Con una nutrida agenda de eventos que contó con la participación de la comunidad universitaria e invitados externos, se llevó a cabo la conmemoración del aniversario número 16 de Unimagdalena Radio en la Universidad del Magdalena. Una semana de actividades enmarcadas precisamente en dejarle algo a la ciudad. Hemos querido disertar sobre varias temáticas que consideramos tienen un gran impacto en el territorio. Una de las actividades principales de la Semana Unimagdalena Radio Fest fue el conversatorio Memorias del Fútbol Samario, donde reconocidos deportistas fueron los invitados especiales. Aprender lo que ellos ya han vivido cuando nosotros estamos iniciando nuestros primeros pininos. Es maravillosa, cosas como estas deben suceder más a menudo. Estoy muy contento aquí en la universidad, estoy feliz. Recibiendo todas las capacidades y las cualidades que tengan las personas para poder llegar a ser un gran profesional. Todos los universitarios podemos aprender y observar de esas estrellas del fútbol, el fútbol samario. Es importante para que los jóvenes conozcan la historia y la revivan, revivan la historia del fútbol samario. Que vivan la academia, que aprovechen los programas que tiene la universidad, especialmente los programas de deporte. También se realizó el conversatorio La Radio Ayer y Hoy, donde se hicieron reconocimientos a tres maestros de la Radio Samaria. Estoy muy agradecido por ese reconocimiento. Lo recibo con la humildad que me distingue a mí. Debo decirles que los felicito por estos años de labores. Hombre, lo recibo con mucho agradecimiento, con mucho amor, con mucho cariño. De esta que fue mi casa de trabajo durante mucho tiempo. Este tipo de espacios dentro de las instituciones de educación superior siempre van a ser de gran ayuda y de gran conveniencia. Que pueden enriquecer, retroalimentar las experiencias, contrastarlas. Temáticas como el turismo sostenible, la salud mental y espacios de paz, también tuvieron un espacio importante en medio de la programación, bajo el objetivo de educar, informar y recrear con una alta responsabilidad hacia el territorio.